Chupalaka chupalaka chupala, chupalaka chupala, chupalaka chupala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chupalaka chupalaka chupala, chupalaka chupala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Chupalaka chupalaka chupala, chupalaka chupala, chupalaka chupala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cuatro La parca con curvas y se van para el cuarto Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pagan un brinco Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las seis El profe romano se come un cien pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando reloj marca las siete, yo a Horacio le doy un billete Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando reloj marca las ocho, las calaveras se comen un becocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chumbala, cachumbala, 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 cachumbala Cuando reloj marca las 10, todo el jurado me pone un 10 Chumbala, cachumbala, 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 cachumbala Agustín Fernández rompiendo el escenario de Quiero Cantar Él quiere quedarse en la competencia, ustedes votan, ahí está el código QR Ya saben, es durante la que... Esta vampira quiere de tu carne Agus, escucha bien esto, te voy a dar un 7 No, Horacio Agus, dígate, mira, es que nunca lo volverás a tener, un 8 No puedo creer, cuando algo es carismático, yo también te doy un 8 Eso es lo que dice, si hay todas las calificaciones de los jueces, falta la del público, que es la que define todo Ahí va, ahí va, ahí va, de un poquito, ahí va, de un poquito